Nueva colección de hornos eléctricos Ormai Hola, hoy con El Cocinante nos trasladamos a barrio Alto General Paz muy cerca de Avenida Patria, cerca de, específicamente Avenida Patria, Catamarca la feria, día nublado, llovió, va a seguir lloviendo seguramente Hospital Córdoba acá muy cerquita y hoy para este día especial, nubladito, paella calor, frío, la paella todo terreno, queda bien con todo con qué le haces, con lo que tengas en casa la vedette obviamente de la preparación, acá está, arroz así que no te pierdas hoy, paella en barrio Alto General Paz Vinagre, casalta, casalta, te hace falta Te anticipé, paella, barrio Alto General Paz, pegadito, muy cerca del centro y primero obviamente limpiamos nuestras manos con bialcol de porta y empezamos ¿Qué vamos a hacer? Paella, como te dije, paella se llama el recipiente y en esta paella vamos a hacer paella podés llamarle paellera si querés hay distintos tamaños, distintos materiales está de hierro, está tipo, está fuerte, bien, bien fuerte podés hacerlo en un disco y si no tenés, estas son las valencianas que tienen como unos pupitos ahí que es para que se haga la socarrada que después te voy a explicar muy bien de qué se trata hoy voy a trabajar en esta, que ya nomás vamos a poner a calentar y obviamente, como te dije, la vedette de la preparación de hoy es este arroz, arroz bomba, puede ser un carnaroli, puede ser un arborio puede ser un doble carolina o fortuna aquellos de no se pega, no se pasa, no sirven para hacer nada de este tipo de preparaciones así que vas a trabajar un arroz, fíjate, medio petizón, gordito este, arroz bomba, ideal justamente para qué? Para paella y empezamos, tengo acá pedacitos de carré de cerdo puede ser conejo, puede ser pollo, puede ser una carne vacuna le voy a crear de paso ya que tengo acá un poquito de panceta una panceta ahumada, opcional por supuesto ojo que como tengo panceta, la panceta va a soltar algo de sal entonces, vamos con un poco de sal aquí un toquecito de pimienta y está marchando entonces el inicio de nuestra paella esto es la idea, que se dore solamente y después lo vamos a directamente retirar y ahí vamos a empezar a hacer el mojo, el sofrito de base de toda paella, que es lo que le da todo el sabor para eso vamos a trabajar cebolla pimiento, un poquito de ajo, tomate cocinamos bien y ahí le vamos a agregar los aromáticos típicos ¿con qué se va a cocinar? caldo de ave, un caldo de vegetales vamos a ir agregándolo caliente entonces vamos a ir calentando bien bien este caldo así que acá lo tengo y a este caldo por supuesto le vamos a agregar sal también para que le aporte sabor si el caldo no está salado le va a faltar un poquito de sabor por eso lo ideal es que el caldo esté caliente y saladito sacamos entonces calentito esto, se calienta la paella y acá mismo ahora voy a agregarle dejo unas pancetitas ahí ahí estamos vamos ahora con cebolla tengo acá cebolla y pimiento amarillo cebolla, pimiento pimiento rojo con un poco de ajo pimiento rojo acá la idea es que trabajes los ingredientes que tengas en casa pero el secreto va a estar justamente en esta base en este saborcito que va a quedar acá tomate tomate cubeteado con piel con semilla todo entero directamente y va a ir junto con los pimientos y la cebolla y el ajo para que medio que se desarme y te haga un juguito ahí que va a recibir y va a chupar muy bien ese arroz después ya no más voy a agregar por supuesto sal para que se vayan sudando y un toque de pimienta para que ya vaya teniendo una buena base de sabor vamos a dejar que se cocine cuando la cebolla se transparente un poco ahí vamos a continuar con los ingredientes que ya va a ir los aromáticos el pimentón y el azafán dejamos que sude despacito tranquilito y luego continuamos nueva colección de hornos eléctricos Ormai Ormai para toda la vida bueno una vez que se transparentó la cebollita ahí entonces vamos con pimentón el pimentón y el azafrán puede estar en el caldo o pueden estar espolvoreados aquí entonces directamente vamos a espolverar una cucharadita por acá la otra va acá dentro del caldo y ahora lo mismo voy a hacer con el azafrán voy a trabajar azafrán en hebras ahí adentro y ahora vamos a poner azafrán en polvo este dedalito eterno que seguramente viste en tu casa adentro un dedal voy a darle unos tres dedales de azafrán en polvo y vamos con el último a ver si se resiste a ser abierto ahí estamos sacamos el último listo tres dedales entonces mezclamos y sobre esto que vamos a ir chorrito de aceite en crudo un poquito y el arroz arroz adentro entonces adentro este arroz todo el arroz adentro arroz bomba entonces para hacer nuestra paella fíjate el color que tiene el arroz ahí ese color blanco bien opaco lo que voy a hacer ahora es que chupe todo el sabor y todo el color de ese azafrán de este pimentón y el jugo de las aliasias de ese tomatito de el pimiento la cebolla el ajo el aceite de oliva y la paella no se toca más agrego el arroz de a poquito donde voy a agregar el arroz perdón el caldo lo voy a agregar siempre alrededor en la periferia porque solito va a llegar al centro si generalmente son medios bombé cuanto le vas a agregar calcularle más o menos un dedo y le vas a ir agregando a medida que te vaya pidiendo se hincha se cocina arrocito y se queda quieta la paella para que se haga la socarrada esa base crocante que se va a hacer en la base bueno fuego suavecito y fíjate mientras la feria se va desarmando van preparando todos los chicos para partir así antes de partir obviamente prueban la paella el arroz se hinchó ahora entonces va a ir abrís así hace como unos pocitos y vas a enterrar la carne del cerdo que fíjate que estaba solamente sellada le falta terminar de cocinarse la paella valenciana no lleva limón los madrileños si le ponen limón entonces que vas a hacer le pones unos cajitos de limón y el que le gusta con limón que le agregue y el que no nada y acá tenemos entonces ahora con vamos unos camaroncitos langostinos mejillones que los vamos a poner esto se tiene que solamente calentar no cocinar porque ya están cocinados ya están cocidos unas almejitas mirá este vapor que está saliendo acá fabuloso y terminamos ahora con arvejas mirá arvejitas unas puntas de espárragos que ya están acá también precocidas perejil picadito apagamos el fuego y así casquitos de limón y presentamos entonces vamos degustando nuestra paella barrio alto general paz listo bueno la próxima vez saca la cara de ahí nosotros le vamos a dar la presencia saca la cara de ahí saca la cara yo te ofrezco yo te tengo la corona en la luna con ser vivito mira este tiene dueño este tiene dueño mira así este langostinito así mira toma amiga mira acá en medio del agua estamos muchas gracias mira la vencida cara chico 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 mira acá vamos acá vamos guarda para nosotros lujas si más vale mira y venga venga firmanlo el gordo ese dale hace lujadito gordo si dale un besito chico por favor un beso con la cámara vamos bueno quedó la última mira justo hoy quedó repartimos día ideal para comer calentito nubladito así que si querés más por supuesto seguinos en elcocinante.com ahí van a estar todas las recetas próxima feria el jueves que viene cuando sea vamos bueno queda un poquito no